Al finalizar este día es momento de orar y amar. Vamos a encontrar en Dios el descanso para nuestra familia. Bienvenidos. En esta noche, al final de este día, en este día de descanso, te invito a hacerte una pregunta. ¿Quién es la luz de tu vida? ¿Dios o las pequeñas lámparas, los pequeños bombillos cotidianos y quizás finitos que te encuentras en la cotidianidad? ¿Es Dios tu luz eterna o te fijas solamente en las luces transitorias y pasajeras que te vas encontrando? Salmo 27, versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, a quien habré de temer. El Salmo 27 que acabamos de escuchar es una declaración de amor y de fe al Dios que cuida nuestras familias. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? No temamos al dolor, no temamos el hambre, no temamos el frío, no temamos la violencia, siempre y cuando contemos con la presencia de Dios. Que nosotros seamos capaces de declarar, pedir y por qué no, hacerle saber a Dios de la manera que más entendamos y que podamos hacerlo. Que Él es la salvación, el muro de protección, la valla que salva, el ejército delante, la protección eterna. Oremos juntos y pongamos en las manos de Dios el descanso para nuestra familia. Buen Dios, ante estas situaciones de dolor y de dificultad que podamos estar pasando, queremos pedirte que Tú seas nuestra luz y nuestra salvación. Que defiendas nuestra vida, que defiendas a los míos, que defiendas lo que significamos como familia, Señor. Si estamos bien, pues con el deseo de mejorar y de avanzar. Si algo no funciona, con la fe puesta en el Señor pidiéndole que sane y que libere. Que con la misma inocencia de un niño podamos encontrar en nuestro Padre Dios confianza, sustento y esperanza. Recemos todos juntos. En esta noche, al final de esta jornada, pidamosle al Señor que Él sea nuestra luz. Que Él sea nuestra salvación y comprometámonos a no temer, sino a creer todo el tiempo en Su Palabra. Agradece al cielo por este tesoro maravilloso llamado familia. Y ahora ve y descansa, convencido de que mañana lo harás mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!